¿Qué tal amigos? Catemos carajillos y comparemos. Estas son las principales marcas que podemos encontrar en los supermercados. Número 1. Auténtico corajillo. Solo tiene 100 mililitros y nos alcanza para un carajillo pequeño. Tiene 12% de alcohol. Número 2. Carajillo Oro Express. Cuenta con 237 mililitros ya que nos alcanza para dos carajillos y 12% de alcohol. Número 3. Carajillo 43. Cuenta con 285 mililitros y 12% de alcohol. Punto número 1. Lo práctico. Creo que lo más práctico es tener una lata ya que podemos transportarla hasta en la hielera, a la playa y a la alberca. El segundo se ve muy estilizado pero creo que al ser de cristal podemos tener algún problema rompiéndolo fácilmente. Número 3. Este minishaker nos hace sentir la experiencia de shackear y de preparar el cóctel. Pero tiene demasiada basura y creo que no es muy ecológico tanto en pack. Número 2. Preparación. Como este principalmente viene para hacer un shaker, los tres los vamos a hacer de la misma forma. Shakeados y bien fríos. Y ahora sí a shakear. Listo amigos, aquí tenemos, ya vimos que solo tenemos un carajillo pequeño. En los otros dos nos rinde bastante bien. Creo que en color predomina muchísimo más los colores tostados, acaramelados, típicos del cóctel carajillo en carajillo oro exprés. El de la derecha, el licor 43, creo que desaparece muy rápido la espuma. Y el de la izquierda pues solo se forma una corona muy muy pequeña. Pero vamos a probarlo. Tenemos una bebida totalmente dulce con poca expresión de café. Creo que es más dulce de azúcar que la expresión del café. Yo le daría un 6 de 10. Número 2. Tenemos una muy buena cremosidad. Tenemos sabores tostados totalmente de café. Se siente la presencia. No es tan dulce. Y tenemos también una crema muy aperlada, duradera, con algunas notas como de avellana. Me gustó mucho. Lo vamos a dar 9 de 10. Número 3. Es una bebida seca. No encuentro tanta azúcar. Sí tengo algunas notas de sabor del café. Sin embargo, no son tan envolventes ni tan intensas. Creo que perdomina un poquito lo herbáceo del licor y no tanto del café. Yo le voy a dar un 7. Amigos, después de probarlo, los cocteles han cambiado un poco. Han pasado aproximadamente 2 minutos desde que lo serví. Y podemos ver que en los laterales 1 y 3, la espuma prácticamente se ha hecho una línea muy muy delgada. Sin embargo, en el carajillo de oro se ha mantenido tanto la espuma como los colores que buscamos en un carajillo. El ganador en esta ocasión ha sido Carajillo Oro Express. Saludos amigos.